Es la propuesta de nuestro gobierno a través de este programa de soberanía alimentaria formoseña. Entre otras cosas, ser visible lo que es nuestra producción, generar un vínculo y una cadena corta entre el productor y quien elabora alimentos formoseños y el consumidor, que no solamente implica bajar los precios, sino acercar productos de muy buena calidad, generando en cada lugar que visita el programa esto de compartir un espacio, también para que cada habitante, en este caso de Palo Santo, pueda conocer qué bondades tiene también nuestro modelo formoseño y cómo a través de los acuerdos se ha podido lograr que productos que en cada localidad tienen un costo muy elevado o que están sometidos a la especulación a veces de precios, pueda conseguirlo aquí desde las carnes, desde el arroz, el azúcar, nuestras propias verduras, el gas que traemos con la empresa provincial Repsa, pueda tener un precio más que accesible para que ningún palo santeño se quede sin poder comprar alguno de estos productos, garantizando la mesa de los formoseños, que es el objetivo de nuestro gobernador. Nuestros paiperos de Riacho, aquella vez trajeron dos toneladas de frutas, verduras y hortalizas, no les quedó absolutamente nada. También nuestro molino arrocero vendió todo el arroz que trajo, más de 1.500 kilos, en carnes se comercializaron más de 4.000 kilos de carnes, que se comercializó todo. Hoy aquí en Palo Santo también venimos con un volumen un poco mayor de carnes. De los ocho cortes del programa de cortes nacional, hoy están aquí seis de ellos, a través de la empresa Los Nenecos, demostrando también que el acuerdo a través de este programa de soberanía alimentaria puede llegar al interior y no solamente está en la capital. El sábado estaremos en una localidad nueva, es muy probable que sea la localidad de Barreta, tenemos que coordinar esta tarea con el compañero intendente y todos los demás compañeros que integran el equipo del municipio, y la modalidad es dos veces por semana. Inicialmente son los días miércoles y viernes, pero esta semana por el feriado de carnaval tuvimos que desplazar los días, pero dos veces a la semana vamos a recorrer todo el interior provincial, bajo esta misma modalidad, y dándole siempre el espacio a la producción local para que esté presente también, que muestre su producto, que muestre lo que es capaz de dar el esfuerzo del trabajador formoseño y del productor. Y bueno, así entre todos colaborar a que haya mayor equidad y garantizar el acceso fundamentalmente a los alimentos a un precio justo. Gracias.